La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha tomado conocimiento de que una menor de 13 años, bueno, se le practicó la ILE en el Hospital San Juan de Dios, nació una niña, y bueno, la niña se quedó en cuidados intensivos, como es en terapia intensiva del hospital por varios meses, y bueno, ahora ya se dio de alta, la niña ya ha sido ingresada a un hogar de acogida, y nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia se ha iniciado ya el proceso, la demanda, haciendo conocer a la juez, solicitando el acogimiento circunstancial, una vez que ya la juez dicte la resolución, continúa hacer el proceso de la extinción de autoridad materna y paterna, en caso de que no haya familia ampliada, familia de origen o familia sustituta, la niña ya estaría apta para que ella pueda ya ser adoptada, si hay familias que lo quieren adoptar, entonces, pero esos procedimientos, esas normas, eso lo dicta una juez, una juez competente, y los requisitos, las familias que quieran realizar el tipo de adopción, tienen que cumplir los requisitos de acuerdo a la ley 548, y realizar toda su documentación. ¿Nadie de la familia de la madre ha reclamado la tutela? Cuando ellos se retiraban del hospital, el equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha podido hablar con la mamá, y también con la madre menor de edad, donde ellos han indicado que ellos no se van a hacer cargo de la niña, y que bueno, la dejaban, prácticamente la dejaron abandonada, y ellos retornaron a su lugar, que es en la... viven en Villamontes, en el área rural. Gracias. 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 Gracias.